Un anuncio de un canal televisivo de pago israelí protagonizado por el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, desató las críticas de grupos y personas pro-palestinas en la red. En el vídeo publicitario, el futbolista portugués sorprende a unos incrédulos jugadores israelíes al presentarse en el vestuario tras haber sido fichado por el club local y llegue a pronunciar en hebreo la palabra Neshama, mi alma. El comercial presenta las virtudes de la velocidad de la línea de Internet que pueden recibir los usuarios del canal televisivo y que puede llegar a ser más rápida que el propio Ronaldo. Aunque recién llegado al vestuario, el jugador reclama a uno de los locales que luce una camiseta con el número 7, que ese es su número, a lo que este, sin dudarlo, se la quita y se la entrega. El jugador anunció su participación en el anuncio desde su cuenta de Twitter, generando numerosas críticas por parte de individuos y colectivos pro-palestinos. Israel se encuentra desde hace años en el foco de una campaña promovida principalmente por el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado judío. La última iniciativa promovida por esta plataforma fue pedir a los candidatos a los Oscar que rechacen el paquete especial para visitar Israel que el Ministerio de Turismo les ofrecerá durante la ceremonia de entrega de premios.